Ven, limpiate, ven, ven aquí, ven limpiate, ven, aquí papi, ven, vamos, ven, 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 esto se llama un perro se limpio, cuando termina de hacer su pupú, le gusta que le limpien su pupú, esto se llama pet wipe, para los que no conocen, para los que no educan a su perro.